El titular de la Secretaría de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, informó que aún se encuentran en la espera de las resoluciones judiciales sobre la distribución o no de los libros de texto de la SEP en la entidad. El titular de la Secretaría de Educación de Coahuila, Francisco Saracho, indicó que seguirán esperando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la distribución o no de los libros en primaria, pero en todo caso, precisó que cuenta ya con amparos de padres de familia en Saltillo y La Laguna, esto para evitar que sean repartidos y que posiblemente deriven en su no distribución. La controversia es la ruta jurídica que no se consultó a los estados, que no se consultó a la Asociación de Padres de Familia, o sea que jurídicamente no fue correcto, porque primeramente tienes que tener el plan, tienes que tener el programa y del programa se determinan el contenido. Y otra cosa, siempre, en cualquier reforma, la del 11, la del 17, cuando hay modificación a los libros de texto, siempre es gradual, toda la vida y toda la historia de México ha sido gradual, empezamos con primer grado de cada nivel, el otro año primero y segundo, y los de segundo a sexto van con el plano anterior, de tal manera que a la vuelta de los seis años ya entra toda una reforma. En este momento fue devolvido, los seis grados de primaria, los tres grados de secundaria, nunca había sido, no han llegado todavía, nunca, nunca había sido la totalidad de los grados. Para Zócalo Mucla va Edelín de la Cruz.